Buenas chicos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Jason y... Vamos a ver que tal nos sale Fuimos a Nueva York pero pasamos demasiado tiempo en este barco estúpido Vamos a ver, es que los barcos tardan, ¿vale? en llegar a un sitio A ver Vale, estoy viendo aquí un teléfono, o sea, un gato y un teléfono Si llamo al teléfono este, el teléfono lo que hará será espantar a un puñitero gato de los copones Así que, lo primero que tengo que hacer Es... Evitar a ese gato Pero, ¿cómo? Vamos a hacer lo que me parece obvio De esta manera, asustamos y asustamos Vale ¿Y ahora qué? Vale Ojo, ha funcionado dos veces la llamada Vale, vamos a ver Si ahora hacemos así, me cargo a este, sube para arriba ¡No! Puto gato, puto gato de los cojones A ver, retrocede Vale Me lo tengo que descargar Vale Y ahora tiramos para atrás Cuidado aquí No se nos lie Me imagino que muere ¿Y ahora? Pero claro, entonces ¿Cómo? O sea, el gato hay que quitárselo de en medio de alguna manera Vamos a ver Al gato hay que quitárselo de en medio antes Para dejar este hueco libre Y poder entrar Vale, iba a decir que no sé cómo Pero creo que sí A ver Antes de que la tipa se asuste Tenemos que conseguir entrar ahí arriba Pero claro Eso tendré que hacerlo muchísimo antes ¿No? O sea, porque si yo hago así A ver, vamos a probar Si me la cargo No pasa nada ¿No? ¿Vale? Que el gato huye Genial No Mierda Y ahora nos hemos quedado atascados aquí Con la mierda esta Porque la tipa esta no va a huir Qué bien Vale, pues no es esa la solución Los puzles, los puzles Los malditos puzles Vale, creo que ya no podemos retroceder más ¿No? Vamos a ver Quitamos al gato de en medio Y después No tocamos este timbre Porque si no el gato Se huye despavorido Llamamos al otro Llamamos otra vez Creo que podemos hacer así Y ahora Creo que vamos bien, ¿eh? Uh, espérate Vamos bien, ¿eh? Creo que sí Lo hacemos así Asustamos a la tipa ¿Vale? Ahora encajamos aquí dentro La tipa huye Se come el cepo Y nos cargamos al capitán Ostras La de Dios Oh, 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 oh Que se viene cinemática morona, ¿no? Oh, que le va a dar con el ancla, tío Eso pesa un hueco, ¿eh? Yo le regalé un ancla A mi hermana Hace Pues ya bastante tiempo Porque le gusta el tema naval Y era un ancla chiquitita De un barco chiquitito Joder, cómo pesaba la puta ancla Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, nivel pasado, ¿no? Intuyo Sí Con esa cinemática Verano fatal Mira qué propio Estamos en verano Lo que pasa es que estoy viendo Que quedan muchísimos niveles A este ritmo Bueno, llevamos cuatro minutos Tampoco está mal Yo hice un acuático Después de seis meses en el mar Está un poco salado Vale, genial ¿Tenemos un nuevo arma o no? Se encuentra el barco fantasma Frente a la costa de un club de playa Las autoridades informan No, no sé qué A ver, el barco fantasma Intuyó que se No es que sean fantasmas Sino que nos hemos cargado A todos los tripulantes, ¿no? ¿Y dónde está Jason? Vale Y todos los demás empanados, ¿no? Vale Vamos a ver ¿Qué es esa barra? ¡Qué playa hermosa! Pero ¿Qué son esos muros bajos? No tengo ni idea Seguramente se amaron ¿No? Pueden verme O sea, impiden mi movimiento Pero pueden verme Bueno, no tenía otra posibilidad ¿No? ¡No! Bueno ¡Eh, eh, eh! Que tenemos un nuevo arma ¿Qué es? Un pescado, tío Hemos matado a un tipo con un pescado Espero que al menos estuviese congelado Para ser creíble ¿De qué calidad es el pescado? ¡Es plata! O sea, ya tenemos dos armas plata No me había dado cuenta Genial Genial, genial ¿Vale? Nos matamos aquí a la bañita Que está un poco pedo Y Qué bikini más feo, por cierto A ver, a ver Vamos a ver Venga, sí Por Dios Vale Empieza los policías No olvides el protector solar Jason, no quiero que te quemes Vamos a ver ¿Puedo hacer así? Llamar O sea ¿Y esto qué nos aporta? Lo puedo asustar de todas maneras Vale No, 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 no Esto es error 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 Porque tenemos que terminar En este sitio de aquí Así que No sé Así de fácil Que claro Lo veo tan sencillote Que no sé yo si Ya me he quedado atascado ¿Verdad? Ya decía yo No podía ser tan fácil O sea Que no me puedo meter En esa zona A ver Pero ¿Y entonces? Vamos a reiniciar el notero Es que no lo veo Porque claro Si me cargase Si me cargase Al guardia este De alguna manera Porque yo que se viniera por aquí Pon, pon, pon Me lo cargo El tipo este se asusta Pero se asusta En dirección Perpendicular Al sitio Al sitio donde yo estoy Por lo tanto Vendría Tendría Hacia esta Esta posición Creo yo Llamadme loco Que sí que tiene que venir Para acá Pero que la solución Está En intentar Asustarlo Para el opuesto Ahora llamo al teléfono Vale Y ahora ¿Cómo lo saco de ahí? No hace falta Ya está hecho Me lo cargo Me lo cargo Al guardia Ostras Otro vallador Super feo Vale La moda veraniega De este año De viernes 13 No mola Ojo, ojo No, no tenemos todavía Si, mátalos por mamá Venga Vete a tomar por saco Eh Venga Genial A ver Que arma nos toca ahora A ver Tropemos la caja Un martillo Bueno Ni tan mal ¿No? Además creo que ese no lo tengo Vale Eh Mira una ballena dormida Es muy bonita Vale Espero que la ballena Sirva de tope O algo Y aquí estoy viendo yo Esto Que no sé si Es un pasillo para nosotros O O no No tengo ni idea También estoy viendo ahí arriba Una X Espero que esa X No importe nada Que sea simplemente El ojo de De la ballena De que está muerta A ver A ver ¿Cómo lo hacemos? El obvio Es este De aquí Este Porque voy directo Después tiraría hacia arriba Pum Me cargo a este Vengo por aquí Pum, pum Pum, pum Pum, pum Nada Y la otra posibilidad Es Claro A este tipo No me lo voy a poder cargar Así como así ¿No? A ver Si vengo por aquí Pum No No ¿Cómo asusta este? Tengo que conseguir De alguna manera Pues no lo veo La otra posibilidad La otra posibilidad es Pum, pum Este se asusta Pero viene para acá Y al quedarse aquí Yo vengo por aquí Me quedo aquí parado Y me lo cargo No consigo nada Vale No Espera, espera, espera Creo que ya sé cómo es Lo asustamos Eh Venimos por aquí Me lo cargo Asustamos al otro tipo Y ahora Venimos ¡No! Esa no era la solución Esa no era la solución Copone Ahora mejor sí O sea, es válida también ¿No? No, no es válida No es válida Porque estoy viendo aquí El... Que falta un palo Vale O sea Lo asustamos Queremos para arriba Pum, pum Eh, no Por aquí no era Vale Ahora sí Fuera El otro se cae al agua Genial Y nos cargamos al tipo de bronce Que por cierto es un poco oscuro Y... Leche Ahí estamos Bueno El martillo no está haciendo tampoco nada sorprendiente En cuanto a matanza, eh Por cierto No noto ninguna diferencia Corregidme Eh Pero no noto ninguna diferencia aparente En... En... En cuanto a las armas, eh A ver Una manera lógica Sería por aquí A ver Vamos a ir haciendo la lógica Con esto se asusta Y... Y me lo cargo Y la otra huye, ¿no? Vale Y ahora con esta Me cargo a la otra O sea, no me la cargo Sino que se asusta Otra que se asusta, ¿no? Vale Uff Aquí solo me cargo Uno Pero me sigue quedando Un hueco Ahí por tapar De manera que esta No es la solución O sea Hay tres cepos Y tres personas La cuestión está Vamos a hacer Vamos a hacerlo como lo hemos hecho antes Creo que puede ser solución, eh Antes de asustar a nadie más Asustamos a esta Vale Y creo yo que nos tenemos que cargar a este tipo Para que se asusten las dos hacia arriba ¿Vale? Ahora asustamos a esta Genial Ha sido fácil, eh Bueno, yo por lo menos lo estoy considerando Que... Que ha habido niveles más complejos Vale Y ya le directo Directo a saco Y... ¡Vamos! Madre mía Es que está muy usado Está muy visto ya Muy quemado El usar un elemento de matanza Como un bate de béisbol No los deje escapar Correrán hacia la salida Vale, entonces Entiendo que si me cargo el primero Escapará alguien, ¿no? Por lo tanto El primero no me lo puedo cargar No debo La cuestión es Vale La solución fácil no era Bueno, entonces al revés, ¿no? Pero... ¿Y cómo me cargo yo después a la otra? Vale, ya sé Vale, Jason no puede escapar Genial Eh... Espérate que esto no va a ser tan fácil Vamos a ver Mmm... ¿Por qué yo puedo hacer así? Es que no es que... Yo lo que quiero es ponerme justo Detrás de la tipa esta Para que corres Se pongan en esta posición Eh... Esto no es un poquito de en medio, ¿no? Eh... Estoy un poco perdido, ¿eh? A ver Reiniciamos No queda más huevos Que vaya... Así O sea, tiene que ser Este movimiento tiene que ser Sí o sí La cuestión está Aunque si me quiero cargar A la tipa de en medio Ya está Al revés Uf No sé por qué no lo estaba viendo, ¿eh? Hay veces que es eso Te quedas tonto a perdido Y dices Ostras No me entero ¿Vale? Fuera Por el peinado feo que tiene Venga, venga, venga Nos queda una matanza Creo yo Y conseguimos un siguiente rango, ¿eh? Llevamos ya 15 minutos Así que vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y nos vemos el próximo día ¡Buen camino, chicos!